las bolsas no pueden terminar peor la semana previa a la navidad ayer vimos fuertes caídas en wall street y los futuros anticipan que los descensos continuarán al otro lado del atlántico a estas horas se dejan alrededor de medio punto porcentual y también ayer vimos importantes descensos en europa y hoy continúan estas fuertes caídas a este lado del atlántico en el caso concreto del ibex 35 este jueves perdió los mínimos anuales marcó nuevos mínimos de 2018 y continúan los descensos durante este viernes el selectivo ha llegado a abandonar durante distintos momentos de esta mañana el nivel clave de los 8.500 puntos si pierde este soporte no tendría frenos técnicos relevantes hasta los mínimos del brexit en 7.500 puntos ahora mismo dentro del ibex 35 sólo hay dos títulos que cotizan en positivo como son visco fan y acerinox y entre los que más caen tenemos que destacar una jornada más a día y también a siemes gamesa que ha perdido más de un 13 por ciento en las últimas sesiones más cosas importantes pues tenemos que hablar de esa interpretación de todo lo que ha ocurrido con la reserva federal porque es en realidad la causa de las últimas fuertes caídas en las bolsas aunque los analistas técnicos señalan que la tendencia bajista ya estaba marcada y que pase lo que pase parece que las bolsas van a continuar con estas caídas que es lo que ocurrió con la fed se lo explicamos aquí en detalle en durante la pasada jornada nuestro compañero césar vidal les explicaba que había varios motivos por los que el mensaje de la fed se había recibido negativamente pero fundamentalmente todo se resume en el hecho de que la fed ha recibido muchas presiones en los últimos tiempos y el mercado esperaba más que fuera todavía más dobi sin embargo lo que ha hecho básicamente es confirmar el guión que ya se preveía que era una nueva subida a finales de año y reducir su plan para subir tipos el año que viene a dos subidas en lugar de a las tres previas más cosas destacadas pues tenemos que hablar de más tensiones entre china y eeuu porque eeuu ha acusado una serie de funcionarios chinos de llevar trabajando durante años en un plan de espionaje china ha pedido que se retiren estas acusaciones pero eeuu han dicho que están al margen de las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial que se van a retomar a comienzos de año esta situación agrava como les decimos las tensiones entre china y eeuu la semana que viene es la semana de navidad y conviene repasar qué es lo que van a hacer las bolsas los horarios de apertura porque es importante que estén ustedes informados ya que hay diferentes variaciones el lunes por ejemplo las bolsas europeas y también wall street sólo abrirán hasta media sesión así es que tanto el ibex como el resto de las plazas del viejo continente cierran a las 2 mientras que wall street cierra a las 7 de la tarde hora española el martes día de navidad todos los mercados van a permanecer cerrados y el miércoles conocido como el boxing day 26 de diciembre cierran las bolsas europeas pero wall street va a abrir en bolsamanía como saben estamos 24 horas de guardia y les informaremos puntualmente feliz navidad